Pasos para pagar tu impuesto a la renta anual 2019 Ingresa a SUNAT Virtual Accede a operaciones en línea SOL Haz clic en otras declaraciones y pagos Puedes ingresar con tu RUB o directamente con tu DNI Digita tu contraseña y dale clic a iniciar sesión En la opción Boletas de Pagos, selecciona Pago de Tributo Aparecerán los campos que debes llenar En Período Tributario, digita 13-2019 En Tributo, coloca el código que corresponda a tu tipo de renta 3072 para rentas de alquileres 3074 para rentas de segunda categoría 3073 para que puedas seleccionar la opción Regularización rentas de trabajo Ingresa el importe a pagar Agrégalo a la bandeja Y selecciona Presentar pagar NPS Se te habilitarán cuatro opciones de pago Cargo en cuenta bancaria Cargo en cuenta de detracciones Tarjeta de crédito y débito Y generación del número de pago SUNAT Por ejemplo, si vas a pagar con tarjeta de crédito o débito Haz clic en el enlace Y selecciona la tarjeta que utilizarás Visa, Mastercard, American Express o Dynas Registra los datos de tu tarjeta y haz clic en pagar Así de fácil se generará tu constancia de declaración y pago Que podrás guardar, imprimir o enviar a tu correo electrónico Ha sido un gusto atenderte Bueno amigos, recordarle que este video informativo Es solo para el pago del impuesto a la renta Ese es el procedimiento que tú tienes que hacer para pagar Espero que te sea útil esta información No olvides de suscribirte a nuestro canal Comparte nuestra información Dale mucho like Que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo ¡Tupananchis Kama! ¡Hasta la próxima!